... el respaldo para que se pueda procesar este nombramiento y de esa manera tener ya debidamente integrado en Durango el sistema anticorrupción que pueda funcionar tal y como lo establece tanto la constitución federal como la local y bueno ya está todo el resto de las estructuras, por eso hablamos de un sistema porque no es solo una instancia sino son varias instancias las que conforman este nuevo esquema de combate a la corrupción en las áreas gubernamentales. Esta semana que viene, la próxima semana, estamos valorando este fin de semana habremos de tomar la decisión, quiero que sea una persona que cumpla desde luego primero con lo que establece la ley y además de eso pues que tenga un reconocimiento de la propia sociedad. Estamos valorando eso, yo la verdad estoy buscando la posibilidad de que encontremos una mujer porque en el sistema no hay una sola mujer hasta ahorita, ese tema no estuvo en manos del Ejecutivo porque ese fue, estuvo en manos precisamente de los ciudadanos, ahora lo que está en manos del Ejecutivo es poder enviar el nombre que en este caso yo espero que encontremos el perfil de una mujer, de no ser así mandaría un hombre pero preferentemente buscaré que sea una mujer.